Monarquía mística de la iglesia es el ejemplar más antiguo con el que cuenta la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colsan, publicado en 1611 con un total de 763 páginas de 20 centímetros. El título del libro está encuadernado en pergamino y a pesar del paso de los años se encuentra en buenas condiciones bajo resguardo del personal especializado de la biblioteca del Colsan. El tema principal del libro es el misticismo, compuesto de siete partes de las cuales la cuarta y la quinta no fueron publicadas y la séptima y la octava se encuentran mal ordenadas. Fue escrito por el padre Fray Lorenzo de Zamora, quien tuvo una actividad intelectual importante en su época. Esta obra fue recibida por el Colsan por parte del Colegio de México a través de la donación Eulalio Ferrer. Monarquía mística forma parte del fondo reservado de la biblioteca donde se albergan más de 100 títulos. Conoce más de la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga en su página web. Gracias por ver el video.